y 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 apenas el primer tiempo y y y y y adelante con todo marquen defiendan pégale adrián marcale para arriba para arriba para arriba no se marquen entre ustedes y 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 pero ellos andan 14 si estos de los de esto cuéntelo y y y y y hay que seguirla contando jajaja jajaja vayan niños jueguen jueguen vayan defiendan 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 para arriba para arriba les pegan les pegan pégale agárrala bueno falta todavía queda tiempo queda tiempo no se leccionen apúrense porque el tiempo va avanzando con todo para arriba con todo más adelante más adelante con todo para arriba y 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 eso para arriba ay dios mío mano para arriba Pégale, 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 pégale. Eso. Para arriba. Busca, bien. Ahí, ve. Formen una muralla ahí para que no pase el balón. Penalti. Es que tocó en mano. Que cubran la portería. ¿Y por qué fue? ¡Cubran, bichos! Es que cuando era tirado, le tocó a la mano. ¡Qué linda, cero! No se van ganando. Es que estos bichos ya están grandes. ¡Vamos, vamos, vamos, niños! ¡Que no caiga la moral! Vamos, vamos, vamos Vaya para arriba Niño, váyanse para arriba a agarrar la pelota Es tan chiquito Niño, para arriba Péguenle, péguenle, péguenle Vamos, vamos, vamos Es que es tan gordito Es que es tan gordito Vamos, eso Pégale, pégale Para arriba, para arriba Pégale, eso Vamos, vamos, vamos Pégale Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, que le iba a ir en la cara Si, ahí anda No, pero quedaron en segundo lugar Vaya, pégale, pégale Eso, pégale, pégale Pégale, pégale Eso Vamos, 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 vamos Vamos Eso, vaya, vaya, vaya Gol, gol Pégale Uy Hay que la... Es que le doy le pongo Ajá Sí, oye Vaya Vaya Llévela, llévela, llévela Llévela, llévela, llévela Llévela Márquenle, 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 márquenle Ya salió, ya salió 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 Qué rico lo que va Aquí, pongale Cambio de portería, creo yo Vaya 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 Saque, saque Eso Vaya, pégale 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 Marquen Y yo voy siguiendo a ella Levantarlo un poquito Digo Aquí me baje Baje Vamos, 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 vamos Vamos, pégale Eso, eso Vamos, vamos Vamos, David Vamos, David Goliat Eso Baje Por lo menos De la italiana Buen día Vamos, vamos Vamos Ya, niña Vería Empujar Todo Vichita Que está Cabal No, ahí Está Está Grande Vaya 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 Dios mío Mano Es que el portero puro Así que Como que está Más grande Es que yo creo Que están Yo creo Que estos niños Es que ese portero No es estudiante De ellos Es que él No toca en ese grado Y por qué lo puestas No Es que si toca con ellos Pero a qué grado va No es el niño Manaje Por eso Pero no va al grado De ellos Vaya Vaya Vamos 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 Pégale Eso Eso Para arriba David Para arriba David 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 Vaya Saca bien David Saca bien Ey Suban 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 Vaya Dale El bolito Me cayó Porque no parado Los goles Que han intentado Hacer Ellos Ya lo que eran Hacer Desde 5 años Yo lo veo Que es más grande Pero a ver A ver Será que ha crecido Será que Iba a golear También Es que ha comprado Los goles Que los niños Hacen Huyos De los que eran Hechos Vaya Eso 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 Vamos 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 Ay Dios Es que es el Niño Mano Que es el Niño Fue Aquí hay De algún Equipo Vaya Para arriba Pele Para arriba Niño Arriba, rápido, gordo Agarrala, agarrala, eso, pegale, 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 con fuerza Agarrala, 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 agarrala Es que todo por nuestros hijos No, es que no hubiera sido justo si tuviera otro día Ajá, cabal Es la niña ¡Para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévatela, llévatela! ¿Qué pasó? ¡Para abajo la portería! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegale, eso! ¡Para abajo la portería! ¡Para abajo la portería! ¡Para abajo la portería! ¡Vaya, vaya! ¡Llévela, llévela, llévela! ¡Es que mira que el otro es el Ever-Best! ¡Ay, mi niño! ¡Para abajo la portería! ¡Para abajo la portería! ¡Es que esto la agarra también! ¡Es que esto la agarra también! ¡Vaya, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse todos ahí! ¡Métanse, métanse! ¡Pégale, pégale! ¡Jale, juegue, juegue, juegue! ¡Pégale, juegue! ¡Pégale, juegue! ¡Pégale, juegue! ¡Pégale, juegue! ¡Pégale, juegue! ¡Ay, Dios mío! Aunque sea un gol que hagan estos niños ¡Eso! ¡Vaya, llévatela! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¿Quién es la mamá del niño o el David? ¡Ele arruinó el tacón a David! ¡Allá, allá! ¡Métanse, métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métanse! ¡Pégale, pégale, pégale. ¡ successful! Es que a Gordita le gusta bailar, el baile del gane, y hecho y todo, corre, corre, mira como baila el gondito, mira A donde? A el de verde no? No, pero no escuchas, no escuchas, no escuchas, no escuchas, estaba espabilándose con las niñas Penalty ve, penalty Gol bueno Baila, quiero ver, no lo he grabado Ya vamos a ver Para allá Ahí va, ahí va, ahí va Es que cuando ya acuerda, mira Es que el baile, es que él como él, él no se siente triste al perder, pues Se siente feliz Ah, pidiendo agua o Pidiendo tacos, que ando? Ay dios mio Ay dios mio Es que hay que quitar una musica Eh, niña, nos calmó un ratito la tristeza Es complica Vaya, llévela, 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 llévela Llévela, 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 llévela Llévela, llévela Dale, el baile, el baile El baile, el baile, el baile Esa, el baile, el baile, el baile Vaya, niños, vengan Ganaron Ahí está la pelota, profe, para que la tengan ellos cuando puedan, eh No se hagan el baile Si, si sabias, no se hagan el baile Bueno, terminaron ahí intramuros Ya terminamos ahora para que la pego Si Ahora podemos ir A la vuelta Gracias.